... Madre, ¿qué tal? Saluda a los seguidores, estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Terminando el trabajo, madre? Recién estamos empezando también, nosotros vamos a cubrir. Ha tenido sentido ayer que hemos estado luchando todos. Mira, han abierto la reja, le hemos hecho retroceder a López Aliaga. Sí, así, ahorita me han hecho la invitación. Ahorita voy a grabar un ratito y me voy para allá, para apoyarles, cubrir. Ya, 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 hermanita, ya, ya, guarden, guarden. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes para los que se van conectando, hermanos. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a Yiyachu, Manachu. Queremos mostrarle, hermanos, el pueblo, el día de ayer, compatriotas, ha luchado, pues, hermanos, el día de ayer ha estado, como se dice, guerreando, como buenos guerreros incaicos, hermanos. Y ha estado haciendo retroceder, miren ustedes, hermanos, ya, ha hecho retroceder a estos parásitos, sobre todo de la municipalidad de Lima, hermanos, en la cual, pues, los habían enrejado el día de ayer, ¿no? Esta parte de ayer hemos visto llenos de rejas, pues, hermanos, no tenía sentido ni lógica que el día de ayer hayan cerrado este punto. Hoy en día estamos apreciando ya, este, abierto ya, hermanos, ya. El día de ayer, pues, los ciudadanos, este, autoconvocados, hermanos, ya han hecho retroceder. Es lo que estamos apreciando. Panorama de la trinchera de combate, compatriotas. En instantes vamos a estar con el gran Lord Jaime. Vamos a ver si nos permite algunas preguntas. Vamos a respetar primeramente a su público maravilloso que se encuentra ahí, hermanos, ya. Bueno, este, hacemos la invitación a los compatriotas que están por acá cerca. Nos han hecho la invitación. Acabamos de llegar. Algunos hermanos en estos momentos están ya, este, dirigiéndose hacia el Congreso de la República. Van a hacer su manifestación. Acabamos de apreciar también una manifestación, este, acá en la, en, terminando Girón de la Unión, como quien se va para el Centro Cívico. En la cual, pues, hermanos, están movilizándose por distintos puntos de la capital, hermanos. Es lo que podemos informar, es lo que hemos apreciado. Había un grupo, hermanos, con sus banderolas que están pasando hacia el Palacio de Justicia, se van, hermanos. Ahorita se va otro grupo al Congreso de la República. Hay otro, hermanos, también por acá todavía. Este es el panorama. Repetimos, hermanos, el día de ayer han cerrado, han cerrado, hermanos, ya. Llegaron a cerrar acá las rejas. Ahorita estamos apreciando, ya no hay, ya no están las rejas. Ya, el día de ayer sí ya han estado las rejas, en la cual no tenía sentido ni lógica. Se estaban peleando los luchadores sociales. Se han estado, pues, peleándose acá por el espacio. Eso es lo que quiere el sistema. Es que se estén peleando como perros y gatos. ¿No? Vamos a ver por acá. A ver. Yo hago esa Eterna. Ya, a ver. ¿Qué tal, hermano? A ver, perdón. ¿Por qué todo eso lo que estamos viendo en Europa y acá más fuerte en Perú es parte de esa crisis capitalista? ¿Por qué el sistema capitalista está en crisis? Es en todo el planeta, amigos. No es solamente en Europa. No es solamente en Francia. Es en todo el loco. Recuerda que el capitalismo ha entrado en crisis. Porque ahora, entre ellos, quieren repartirse el mercado con el nuevo orden mundial y el 2030. Y eso lo está autoliquidando a ellos. Oiga, Latinoamérica está al borde de separarse de Norteamérica. Que se hagan famoso. Lo ha dicho CELAC. Y el día de ayer ha tomado el control del Mercosur Ignacio Lula da Silva. Es decir, UNASUR, por otro lado, se ha ligado al BRICS. Entonces, el brazo de Brasil que representa lo que es la foresta en el mundo, el pulmón del mundo, Norteamérica, el capitalismo lo perdió. Y Lula, con el fuego de San Pablo, también se está alineando al BRICS. Es decir, el BRICS se ha fortalecido tanto de que ahora tienen en sus manos también la OPEC, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esos 14 países, ahora ya no son 14, porque se está alineando México, Venezuela. Y muchos otros países. Recuerda que los hidrocarburos y el oro negro están en manos del BRICS. Y todo eso ha creado una convulsión en el capitalismo. Y por otro lado, el movimiento popular pura por recuperar la tierra. Pura por recuperar los recursos. ¿Por qué? Porque hoy en día, el conocimiento del hombre, la inteligencia artificial, está en manos del capitalismo. Hoy en día, el capitalismo está marginando a la humanidad porque tiene y se da el lujo de controlar la máquina. El internet cuántico, la velocidad de la luz, la automatización, la digitalización. Y ahora, el capitalismo tiene los productos que antes no tenía y que le costaba tenerlos. ¿Por qué? Porque tenía una confrontación con los trabajadores, con los que transforman la materia prima a producto. Hoy en día no. Hoy en día tiene la máquina y hace los productos que ellos quieran, la cantidad que quieran, y en menor tiempo. Y eso ha hecho que ellos se estoqueen de productos y entren en crisis. ¿Por qué? Porque no hay poder adquisitivo. No hay quien le compre. Y como no hay quien le compre, que entran en recepción. Y eso, amigo, ha hecho de que ellos esa crisis. Hoy en día tengan que golpear mucho más a los pobres. Y eso polariza al globo. Y eso es lo que estamos hoy en día viendo en Europa, en el Asia, en el África, en el continente europeo y en el continente americano. Bien, compañeros. Bien, amigos. De repente, ¿alguna otra pregunta, no, compañeros? Sí, amigos. ¿Ninguna participación? Bien. Entonces, hemos hecho un análisis y un balance de lo que está sucediendo en el Perú, en Latinoamérica. Un balance de lo que está sucediendo en el mundo. Y hoy en día, lo que siempre dije, y de repente no lo he dicho. Oiga, no hablamos que la capa protectora del planeta se derrite o derrite a los glaciales, a los grandes bloques, a los icebergs. ¿Sabías tú que hoy en día Uruguay no tiene agua? ¿Sabías tú que las Naciones Unidas ya pronosticó que América Latina va a atravesar un efecto invernadero, producto de la crisis del capitalismo? Mira cómo arde Nueva York, España. Y el recalentamiento está a la orden del día. Entonces, hay cosas que, compañeros, ellos no toman atención, porque han habido más de 10 protocolos en el mundo, y nadie se preocupa por regular lo que es la capa de ozono. Entonces, todo eso, amigos, nos conlleva a nosotros un poco a informar lo que no informa la prensa mundial, ni la línea navegrafa en el planeta. Y todo eso involucra también a nosotros, porque estamos dentro de lo que es el planeta Tierra. Y los grandes hombres científicos ya dijeron, si esto sigue así, si la carrera armamentista sigue ese desborde, si los ensayos nucleares siguen dándose en la naturaleza, las guerras convencionales, etcétera, Oiga, llegará el momento, en pocas décadas, en que el globo seguirá girando alrededor del sol, pero sin habitantes, sin humanidad, sin nosotros. A eso apuntan los científicos, porque han visto que el daño que han hecho a la copa protectora del planeta es irreparable. ¿Y quién lo ha hecho? El capitalismo. Esta clase dominante que no ve nada al servicio de la humanidad, sino para intereses de ellos. En segundo lugar, en el Perú y Latinoamérica, creemos, amigo, de que hay una guerra de papeles, hay una guerra de números, hay una guerra de monedas. Y las monedas son manejadas por una clase dominante que es un sector especulativo. Hoy día los pobres del mundo, que no tienen dinero, ya no se hacen problema. Están tomando su riqueza, están tomando sus recursos. Y eso creo que es saludable, porque siempre fue así. El globo fue de todos, y no de un grupo de familias. Eso también hace que Bolivia, fíjate, Bolivia, México, ya lo dijo Arce, el día de ayer, en una conferencia, Arce dijo que van a desterrar el dólar, y van a hacer su moneda boliviana prevacer. Lo está haciendo también México. México, mira a Obrador, ha hecho que el peso mexicano lo supere al dólar. Ya nada tiene que hacer el dólar en México. Y al mismo tiempo, Obrador ha hecho que todo el pueblo mexicano esté con esa política económica que él está desarrollando. Y tal es así, que Obrador ha dicho, de que el litio y el petróleo, él lo ha nacionalizado. Y Norteamérica ni se dio cuenta. Recién cuando se dio cuenta, vio que México ya tenía en sus manos el litio y el petróleo nacionalizado. Pero algo más, Obrador, para taparle la boca a este gobierno peruano de Boluarte, ¿sabe lo que ha hecho? Ha hecho una ley en la cual todo mexicano que cumpla 65 años tiene derecho a un sueldo, a una pensión de acuerdo al costo de vida. Obrador, ha hecho una ley para que todo minusválido en México gane un sueldo de alcohol al costo de vida. Y eso ha hecho un realce a nivel latinoamericano. Para que no solamente Obrador, el propio Maduro, tenga un realce en el mundo con el petróleo, que ahora ustedes saben muy bien que está ligado a la OPEP, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Es decir, amigo, Latinoamérica, de una manera no bastante reservada, se está apartando de lo que es el gran capital, se está apartando de lo que es este orden mundial y obviamente creemos que Latinoamérica tiene el punto de vista libre para poder desarrollarse. Una Latinoamérica, que ya lo dije, hará cuestión de una hora, en donde el Departamento Geológico de Norteamérica ha dicho que la Reserva Mundial está en Sudamérica. ¿En qué países? En Bolivia, Venezuela, Perú, Colombia, México. Entonces, si tenemos la Reserva Mundial, tenemos la materia prima, oiga, ¿por qué no nos desarrollamos? A eso, amigo, apunta CELAC, apunta Mercosur, apunta Unasur, etcétera, etcétera. Ya mismo, bien, compañero. Palmas para nosotros, compañero. Palmas, palmas, amigo. Bien. Bravo, 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 bravo. El gran dolor. Avance, avance, un poquito, avance. Compartan, hermanos, compártan, por favor. Vamos a ponerlo por acá nosotros. Bien, ¿había alguna pregunta por medio? Sí, una pregunta. En el año 70, en la República, pusieron el plan Condor. ¿Por qué? En los movimientos cruzales que ha habido el Latinoamericano. Y acá en el Perú, con los reales verdaderos. Entonces, digo, en este momento, que en esta constitución que estamos viviendo, ¿sigue el plan Condor manejado por Norteamérica? Mire, compañeros. De repente, ustedes recuerdan la década del 70. Que todo reclamo popular en América Latina, que toda protesta popular en los países latinoamericanos era prácticamente reprimida por el plan Condor. Una ley elaborada por Kissinger en Norteamérica, en donde todas las protestas tenían que ser reprimidas por el aparato militar. Y, ¿sabe quién digo? ¿Quién no recuerda Uruguay? Con los tupamanos. ¿Quién no recuerda Argentina? Con los montoneros. ¿Quién no recuerda Brasil? Con Carlito Mareguela. ¿Quién no recuerda, amigo, la mayoría de países como el Salvador, Nicaragua? La propia Guatemala. ¿Quién no recuerda? Hoy en día, eso fue el primer plan Condor. Ahora es el segundo plan Condor. ¿Cómo lo está haciendo Norteamérica? Con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, y con los grupos de poder, y esta prensa. Ese es el segundo plan Condor. Que te difaman, te calumbran, y te meten adentro. Ahí está Castillo. Ese es el plan Condor. Castillo está demostrando hasta ahora, ante el mundo entero, que él no es corrupto. Y lo dice, lo corrobora la fiscal de Navides. Que ha demostrado a todo el mundo, que él no ha hecho un golpe. El golpe lo ha hecho la Fuerza Armada y el Congreso. Demostrado a nivel mundial. Por eso es que Castillo, ha presentado un habeas corpus, para pedir su libertad inmediata. ¿Y qué hace el Estado? Lo está dilatando. Porque ahora el Poder Judicial, y el billeterio público, están en manos de la extrema derecha. Eso es lo que estamos viviendo. Y por eso es que estas grandes movilizaciones, que se van a dar, se justifican. Porque es en últimas instancias, que el que tiene la razón, no es el Estado. Porque el primer poder en el mundo, y en cada país, es el movimiento popular. ¿Me dejo entender, amigo? Bueno, para los compañeros, para nosotros, ¿no? Y, y los compañeritos, que quisieran aportar, vamos a cruzar, vamos a cruzar, buenas tardes, para los que se van conectándose, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a cruzar panorama, hermanos, panorama a esta hora de la tarde. Jueves 6 de julio, hermanos, jueves 6 de julio, panorama a esta hora de la tarde, hermanos. Saludos para nuestros compatriotas, que el día de ayer, han estado conectados, hermanos. Cuatro mil personas en vivo y en directo, hermanos. El día de ayer han estado conectados, apreciando, pues, hermanos, cómo la dictadura estaba imponiéndonos, hermanos. Todo este espacio donde estamos parados actualmente, hermanos, el día de ayer ha estado en Rejao. Esta parte es la vereda, ya prácticamente, hermanos. O sea, López Aliaga, hermanos, ya no sabe qué hacer. Repetimos, hermanos, antes que nos olvidemos. El día de ayer, hemos detectado, y hemos dejado registrado, en nuestras imágenes, para los órganos internacionales, que han venido serenazgos, como han venido serenazgos, cubiertos todos sus rostros, y han sido extranjeros, porque nosotros le hemos hablado, nosotros le hemos dicho a ellos, hemos querido hablar, y han venido con todos los rostros cubiertos, hermanos, como terroristas han venido. Entonces, eso es indignante, hermanos, eso no podemos permitir. Las autoridades competentes, por favor, tienen que fiscalizar esa parte, hermanos, ¿cómo van a estar permitiendo que vengan, pues, serenazgos, hermanos? ¿Quién permite eso? ¿Quién manda acá serenazgos, con todos los rostros cubiertos? Entonces, estamos haciendo esa denuncia pública, hermanos, el día de ayer, hemos detectado eso, en la cual, pues, hemos apreciado, ¿no?, ciudadanos, este, venezolanos, junto con, con sus patrones, que vienen, pues, siempre hay uno a la cabeza, en la cual, pues, hermanos, siempre, este, están recibiendo órdenes de López Aliaga, ¿no?, y contratan a sus matones, y traen para acá, ¿creen que nosotros le vamos a tenerles miedo, a estos parásitos, a estos hallayeros? Bueno, eso es lo que nosotros podemos mencionar, hermanos, acá estamos apreciando también, saludos para la, asociación de, del INPE, que está presente por esta parte, así es, hay movimientos, hermanos, el INPE también se está movilizándose, este es el panorama, compatriotas Plaza San Martín, hacemos la invitación, a todos los compatriotas, a dirigirse hacia el Congreso de la República, hay un movimiento también, en los exteriores del Congreso de la República, vamos a dirigirnos hacia allá, hermanos, nos vamos a estar, volviendo a conectarnos, vamos a cruzar, a ver si nos permite que pasen los carros, vamos a cruzarles, para mostrarles, el panorama de, el día de ayer, pues hermanos, han querido sorprender acá en la plaza, en la cual habían, este, enrejado todo, miren como ha amanecido ahora, hermanos, después de la lucha de los pueblos, el pueblo ha hecho retroceder, el pueblo, el día de ayer, hermanos, ha hecho retroceder, hermanos, a estos parásitos, que quieren continuar con su dictadura, hermanos, el día de ayer ha estado cerrado, todo esto está lleno de rejas, no podían ingresar nadie, hermanos, pero el pueblo, se ha hecho respetar el día de ayer, hermanos, ya, el pueblo se ha hecho respetar el día de ayer, ya vamos a ir al congreso, en estos momentos, acá hay algunas compatriotas, el movimiento en la capital está, por todo Lima, hermanos, asistentes, hemos visto una marcha también, en la cual se está, dirigiéndose, hacia, ahí están unos hermanos, hermanos, están llegando, ya, ahorita nos dirigimos, hacia el congreso de la república, hermanos, repetimos, para las personas que están, por ese punto, a ver, hacemos la invitación, a esos ciudadanos, pues, verdaderos patriotas, no, a que, se sumen a esta gran causa, hermanos, ya, a la lucha de los pueblos, por la libertad, de todos nuestros seres queridos, sobre todo, nuestros hijos, nietos, bisnietos, a futuro, para que no puedan ser, más esclavos, hermanos, ya, panorama, hermanos, es este, es este, el panorama de la trinchera de combate, Plaza San Martín, en estos momentos, estamos apreciando, acá niños, pues, hermanos, una plaza pública, ¿no?, lleno de palomas, la policía, como dice el hermano Kuntur, cuidando a las palomas, hermanos, ya, vamos a ver por este punto, aquí está la policía, por acá, cuidando, no, a las palomas, como dice el gran Kuntur, vamos a continuar, hermanos, vamos a continuar, ahí está la trinchera de combate, hermanos, ya, saludos para todos los que se van conectándose, vamos a ver quiénes están conectados por esta parte, para mandar saludos, Peña Noel, saludos para nuestro hermano Peña Noel, debate de las palomas, dice acá, debate, sí, pues hermano, eso es lo que estamos viendo acá, debate, cheque, la policía siempre trabajando al revés, hermanos, estamos indignados por eso, la policía siempre trabajando al revés, no es posible, cortamos hermanos, cortamos, nos estamos dirigiendo hacia el Congreso de la República, saludos para esos verdaderos luchadores sociales, nos volvemos a conectar, hermanos, nos volvemos a conectar en un aproximado de 10, 15 minutos, cortamos, 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 ¡Ah!